Ánimo compadre, buenas noches amigos de la lamentada banda de Jalisco y los compas del reino, saludantes a esta Villa Corona presentando esta rola, ánimo chiquilín, cuéntale, dice Lo que dirás no es mentira Decaído ves mi cuerpo, la vida no ha sido fácil no para mí ya te cuento Desde niño, qué ironía, crecí con buenos ejemplos de la bondad de mi madre y los consejos del viejo Pero el tiempo me ha enseñado a lidiar con lo complejo Nunca faltan habladores y uno que otro güey pendejo Nunca saben lo que traigo, yo nunca me ando anunciando No traigo rifles ni cargos, pero si les gusta, despiertan al diablo Si les pesa lo que tengo, pues creo que me lo merezco Nadie me brindó la mano, cuando me brindaron tirado en el suelo Y aunque vine desde abajo, sigo creciendo y rifando Y así es mi compa, los del reino Y lamentada banda Esta historia de mi vida Resumida y sin mentiras Si no importa lo que digan Igual me das y me olvidan No extrañen es cuando falte Yo solo vi un caminante Esta vida tan torcida Que la corrí sin pensar en leer Si les pesa lo que tengo Es porque me lo merezco Nadie me brindó la mano, cuando me miraron tirado en el suelo Cuando uno va y yo ya vengo No salgo por mi cuerpo Solo les dejo el consejo Que me dio mi viejo en la mente Y lo tengo Nunca critiques a nadie Sin ver primero tu espejo La ventana banda Rosa del reino Adelé Adelé